Lo que estoy es comprando poco, para que no sea mucho lo que tenga cuando se daña la planta. Porque todas están fallando, por lo menos a todo el que conozco, ya la planta le ha fallado. A veces le digo a mi esposo, un día de esto no vamos ni venimos más ni nada.